¡Suscríbete! Siendo las 12.04 del día 10 de octubre del 2017 damos inicio a la sesión número 27 ABA en nombre de Dios y de las cuatro provincias de la región de Magallanes. Gracias. Primero que nada decir que nos sentimos muy contentos de estar sesionando en la comuna de Primavera. Dar la bienvenida al alcalde, los señores concejales, señora concejala, a los funcionarios municipales, a nuestros invitados de los distintos servicios y esta presidenta en conjunto con los demás integrantes del consejo regional tomaron la decisión que esta fuera la primera sesión fuera de la capital regional. La próxima semana vamos a estar en Puerto Williams como una señal potente descentralización y de querer llegar a los territorios más alejados. Y qué mejor que partir por tierra al fuego. Por lo tanto, ahora vamos a escuchar al alcalde, don Bragomir Bristilo, quien va a hacer una exposición del desarrollo comunal. Y les comento que estaba invitado el intendente y el gobernador provincial que por razones de agenda no pudieron estar presentes. Tengo entendido que al menos el gobernador me pidió la excusa porque tenía que estar presente en un encuentro internacional en Ushuaya con algunas reuniones bilaterales. Y el intendente por razones de agenda no puede estar presente. Alcalde, le doy la bienvenida y le cedo la palabra para que usted dé su salud. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero agradecer, reiterar el agradecimiento al Consejo Regional por sesionar en nuestra comuna. Saludar a los señores concejales y concejalas de la comuna, funcionarios municipales y personas invitadas que nos acompañen. La verdad que para nosotros es un honor poder contar con su presencia y vamos a hacer una breve presentación de lo que, en lo cual nos encontramos trabajando como comuna, donde vamos a hablar muy cortito sobre algunos temas que son relevantes para nuestra gestión, que tienen que ver con el mejoramiento y ordenamiento urbano. Y aquí estamos relacionados directamente con un proyecto de, la verdad que son cuatro proyectos de espacios públicos que hemos postulado, de los cuales el primer proyecto que involucra el mejoramiento de mobiliario urbano y paisajístico del sector central o centro cívico de Cerro Sombrero. Proyecto que se inició el año 2015 con supuestamente cerca de dos mil millones de pesos que involucraba mejoramiento desde el sector para aerobuses hasta la iglesia del pueblo. Finalmente, de esa plata se destinó solamente 439 millones que alcanzó solamente para hacer la pavimentación y mejoramiento luminarias y paisajístico del sector terminal de buses. Posteriormente, en este año, se está iniciando una segunda etapa de este primer proyecto que va a involucrar todo lo que es la remodelación del sector entre la escuela y el cine de Cerro Sombrero para posteriormente continuar hasta el sector que tiene que ver con el frontis de gimnasio y hasta la iglesia. Tenemos presentado un segundo proyecto que involucra desde la iglesia a la tenencia de carabineros, que es todo este sector al frente donde estamos ubicados, el cual en este momento está aprobado, se hizo el estudio de diseño, se ejecutó, lamentablemente está con observaciones por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, porque el proyecto involucraba un mejoramiento del área de veredas y que involucra demoler un sector que tiene que ir con jardineras de la calle principal, pero está apelando ahí el MIMBU, el Servio, para que se pueda subsanar esta observación y continuar con la segunda etapa. La tercera etapa involucra todo lo que es desde la tenencia carabineros a kilómetro 5 de acceso a Cerro Sombrero, que consta de la construcción de ciclovías, áreas verdes, lugares de descanso, y la cuarta etapa que también tenemos presentada, que tiene que ver con el borde río, que abarca todo lo que es el lote B, el sector bajo de Cerro Sombrero, donde hoy día se está ejecutando el engavionado del río SAI, se hizo un estudio también del área de inundaciones y posteriormente también involucra áreas de descanso, una laguna artificial para áreas de esparcimiento y forestación de todo el sector, que va a involucrar hasta el frontis del municipio, también con ciclovías y todo lo que está involucrado a áreas de tipo costanera, pero esto es un borde río. Eso es lo que tiene que ver un poco con el mejoramiento y ordenamiento urbano, aparte de lo que es luminarias y todo lo que tiene que ver con instalación de mejoramiento de iluminación LED y demás. En conectividad, brevemente señalar que estamos con un proyecto que si bien hemos ido mejorando en el tiempo, con la conectividad entre Cerro Sombrero y Punta Arenas, que hoy cuando asumimos existía un bus que hacía recorrido lunes, miércoles y viernes, al asumir nuestra gestión, hicimos las gestiones para que podamos tener transporte todos los días del año, para eso hay un bus que realiza el recorrido todos los días de lunes a domingo. Posteriormente incorporamos dos servicios más de transporte que unen Cerro Sombrero con San Sebastián y de retorno obviamente y Cerro Sombrero Catalina, que también hace frecuencias tres veces a la semana para ambos sectores y estamos trabajando en el tema de tener y mejorar la conectividad aérea que no estaba vigente en la comuna hace muchos años. Hemos solicitado la reasignación del aeródromo, desafectar la propiedad que tenía la fuerza aérea y fue traspasado finalmente el 12 de febrero de este año a la Dirección General de Aeronáutica Civil, quienes se hacen cargo de la operación y mantención del aeródromo y como municipio la DGAC nos traspasa al terminal de pasajeros, ellos con la condición de que lo van a entregar remodelado y habilitado para funcionar y nosotros nos haremos cargo de la operación del terminal de pasajeros. Acabamos de recibir hoy día en la mañana una información de dirección de aeropuertos que ya está próximo a presentarse a este consejo, los trabajos de mejoramiento de la pista principal, 1.500 metros con dos capas de asfalto, señal ética y todo lo que involucra esto con un costo aproximado de 1.700 millones o 1.900 millones de pesos que en su momento seguramente será presentado al CORE. En lo que también tiene que ver con conectividad es el sector de Bahía Azul, que estamos mejorando todo el entorno, ahí vamos a ver una lámina más adelante que tiene que ver con el plan regulador que involucra a cierto cerro sombrero y también está considerado Bahía Azul, que más tarde lo vamos a ver. En educación, bueno, lo que estamos buscando como gestión es cada vez ir mejorando la calidad de la educación en nuestra comuna, que ha sido siempre destacada, pero hemos ido tratando de innovar en algunas cosas y por sobre todo retener a nuestros alumnos que emigran una vez finalizado el octavo año básico y que muchas veces acarrean también no solamente al alumno, sino que a la familia y lo que buscamos nosotros es tratar de retenerlos para que no se nos vaya la gente, sino que todo lo contrario vaya aumentando nuestra población y vayan quedando nuestros niños acá. Para eso estamos trabajando un proyecto bastante interesante y que es un desafío muy grande para nosotros, como es crear una escuela agropecuaria de intereses especiales en un sector cercano aquí a 15 minutos, 10 minutos, que pretendemos ir a visitar más tarde para que conozcan el sector y todo lo que hay que hacer ahí para poder implementar esto. Como primera etapa queremos partir con primero y segundo año medio, el año 2018, para eso hay que cumplir con una serie de requisitos tanto administrativos como de infraestructura, que hemos subsanado en un 95% todas esas observaciones, ahora estamos a la espera de que nos hagan la fiscalización y nos diga si realmente cumplimos o no cumplimos para partir con primero y segundo medio del 2018. Si no, según las observaciones, si es que hay, tendríamos que partir el año 2019, pero eso va, está en camino y se está desarrollando. En salud, bueno, todos saben que somos la única comuna que no tiene hoy día traspasada a la salud, han habido una serie de conversaciones y en esto de forma personal lo he trabajado desde el año 2009, vengo peleando por esta situación para poder prestar a la comuna una atención digna en salud, con todos los servicios y programas que corresponden al área y que hoy día nosotros no contamos, lamentablemente. Para eso hay hoy día, por suerte, con la gestión una buena disposición por parte de ENAP, por un lado, por el Servicio de Salud, por el Consejo Municipal y por Quien Habla, para poder desarrollar este proyecto que busca poder instalar una posta como corresponde acá en nuestra comuna, dada a las circunstancias que tenemos. Si bien somos una comuna rural, no somos cualquier comuna rural y creo que todos lo saben, tenemos características bastante especiales, con un tráfico permanente de automovilistas nacionales e internacionales que ocupan nuestra carretera con accidentes casi todos los días, en invierno y en verano, y se hace necesario poder contar con un servicio como corresponde, también mejorando todo lo que tiene que ver con la era de evacuación y todo lo relacionado con eso. Habíamos avanzado bastante con el tema de ENAP para traspasar la clínica de Cerro Sombrero al municipio o al Servicio de Salud. Después de muchas conversaciones, se ha optado finalmente por construir una posta nueva a un costado de la clínica que existe hoy día, el centro o la infraestructura que está, y dar el vamos de una vez por todo a este tema para poder seguir trabajando e implementándolo como es nuestra idea de la mejor manera posible. En medio ambiente, nosotros hemos contratado un profesional que está por ahí, Enrique Rebolledo, que es ingeniero civil en medio ambiente, y que está trabajando y hemos ya presentado algunos proyectos al gobierno regional sobre este tema y que busca dar solución a varias problemáticas que tenemos con el tema de los residuos, con el tema de queremos potenciar el año 2018, a ver si lo logramos concretar, construir nuestra planta de reciclaje acá en la comuna, partiendo con reciclaje desde el lugar de origen. Para eso se presentó un proyecto que hoy día está creando conciencia en la comunidad, para que vayamos trabajando en esa temática. El retiro de escombros también de los patios, de las viviendas, que tenía relación también con lo que planteamos adelante, la adquisición de un camión multipropósito, que nos va a ayudar en eso. Y, como digo, creando conciencia medioambiental en nuestra comunidad, trabajando con los niños del colegio y con la comunidad en general. En seguridad comunal, bueno, fuimos pioneros en la región en crear nuestro Consejo de Seguridad Pública Comunal, el año 2015, antes que se promulgara la ley. Venimos trabajando ya con este Consejo, donde hay muchos involucrados, desde el Consejo, obviamente, las PDI, Carabineros, Servicios Agrícolas y Ganaderos, etcétera. Hay una cantidad de actores que estamos trabajando en esto, en el bien de mejorar las falencias que existen hoy día, no solamente en nuestra comuna, sino que también a nivel provincial, de los controles y todo lo que tiene que ver, sobre todo, con temas de hurto, el tema del adigeato, que es casi lo más común en estos sectores. Así que se está avanzando bastante bien y ya finalmente nos hemos asociado en este año, después de promulgar la ley, con la, hoy día tenemos un Consejo Intercomunal de Seguridad Pública, donde hemos integrado a la comunidad, a la comuna de Timauquel, siendo nosotros la base, porque, dada la circunstancia, la comuna vecina, que no cuenta con todas las exigencias que exigen para echar a andar este Consejo, se han integrado con nosotros a trabajar intercomunalmente un tema muy importante que tiene que ver con educación y controles preventivos de drogas, de adigeatos, de hurtos, de robos, de una serie de cosas de violencia intrafamiliar que son necesarios, no por ser un lugar pequeño, cierto, no estamos exentos de ese tipo de cosas. En vivienda, bueno, estamos creo que por todos conocidos ya próximos a iniciar la construcción de 60 viviendas en un terreno que adquirimos a bienestar de carabineros, que nos costó prácticamente tres años poder sacar adelante esta adquisición de un terreno de 10 hectáreas y media, ya está adquirido con todas como corresponde, está inscrito el terreno en el conservador de bienes raíces, hoy día estamos presentando, hemos presentado un proyecto para poder hacer el cierre perimetral del recinto y ya se está trabajando también con una profesional que nos está asesorando en conjunto con el equipo municipal, cierto, del área social, jurídico, de planificación para la construcción y diseño de la nueva población y ya iniciando todo lo que tiene que ver con trabajo urbanístico, para poder levantar estas viviendas que hoy día requieren la verdad una demanda habitacional importante que tenemos en la comuna, dar solución al tan anhelado sueño en la casa propia para muchos vecinos que reúnen ciertas condiciones, tienen que reunirse estas condiciones para poder postular, tuvimos más de 114 inscritos, familias inscritas y se ha ido filtrando de acuerdo a las normativas que existen y los programas de acuerdo a lo que corresponde para poder asignar las primeras 60 viviendas, estamos postulando a un programa de viviendas que no se ha aplicado aquí en la región, que tiene que ver con el DS10, un programa nuevo de vivienda rural que lanzó la presidenta Bachelet y en la región seríamos la primera comuna que implementa este tipo de programa, así que va a ser modelo yo creo para el futuro. Y el turismo, bueno, estamos también también fomentando el turismo fuertemente en la comuna, es un un trabajo importante que estamos iniciando con la construcción ya de nuestro kiosco de informaciones turísticas, que pretendemos echar a andar ahora a fines de octubre, tenemos, construimos baños públicos para los buses que llegan todos los días, hacer el viaje, el full day que se llama, que vienen desde Punta Arena hasta las pingüineras, pero pasan acá ida y vuelta con los turistas, le hemos implementado baños públicos porque estaban usando lo que eran las dependencias de ENAP y también generaba conflicto por los horarios en que estaba cerrado el gimnasio y todo este tipo de cosas y también genera conflicto, obviamente, ENAP en el sentido de la mantención de esos recintos. Por ello construimos unos baños públicos que permanecen abiertos, con duchas, con mudadores, con tanto para damas, varones y también para discapacitados, que está ya habilitado para quienes quieren utilizarlo y se le dio el vamos ahora justamente en una carrera del caruquinca que tuvimos recientemente, así que eso ya está funcionando. Aparte de eso, estamos trabajando un proyecto para generar un museo con la historia del petróleo en Manantiales, hemos solicitado a la quinta división de ejército, nos hagan entrega a la escuela que era de Manantiales, que está emplazada ahí a continuación del pozo número uno del petróleo, pero que se promociona en todas partes, cierto, y así como es Bahía Lomas también, se promociona en muchos sectores, pero la verdad que son proyectos que no están desarrollados y no hay acceso para los turistas. Nosotros estamos empeñados en poder subsanar estas cosas y trabajar de la mejor manera para habilitar estos recintos que son un gran atractivo, pero que hoy día engañosamente se invita, pero que cuando lleguen acá no pueden acceder. Una, porque el pozo número uno está con candado, porque es un recinto de NAP, por lo tanto hay que mirarlo de afuera. La idea del municipio es crear ahí este museo con la historia del petróleo y nosotros poner dos funcionarios por rol, 7 y 7, para que esté permanentemente en el museo, se muestre todo lo que es la historia de NAP y también hay acceso permanente al pozo número uno de petróleo, por lo tanto nosotros no haríamos cargo de ese sector, que haría un punto atractivo como primer entrar a la provincia Tierra del Fuego, a la isla, cierto, un primer punto turístico ahí en Manantiales. Para eso, como digo, trabajamos con, solicitamos a quinta división ceder la escuela, eso ya fue aprobado, falta el trámite administrativo oficial que nos diga que efectivamente ya está traspasada para poder nosotros presentar un proyecto de restauración y empezar a trabajar un diseño de un museo moderno, interactivo, que funcione con ahí en ese sector, para lo cual ya hemos adquirido algunos elementos como municipio, estamos viendo la gestión ahí de un equipo de perforación completo, hecho a escala, que funciona, trabaja y hace todo esto. Así que ese es nuestro gran interés de dejar andar lo más pronto posible. Paralelo a ello, estamos con el tema de poder construir también a futuro dentro de nuestra comuna, un museo que cuente la historia de la ganadería. Tenemos la suerte que en nuestra comuna está la estancia Manantiales, que fue la segunda estancia fundada en Tierra del Fuego en el año 1890, o sea la estancia Springer, perdón, que está aquí a 12 kilómetros y que nos permitiría crear ahí un museo interesante, creando en el sector un parque temático que cuente un poco toda la historia de lo que es Tierra del Fuego y sus atractivos, y también construir ahí un centro de investigación y control de Bahía Lomas, puesto que ese sector tiene acceso directo hasta la Bahía Lomas, por lo tanto nosotros haríamos un control de quienes acceden y construir en el recinto ahí unos puestos de avistamiento de aves, pero que sea un acceso controlado y no hoy día como está todo cerrado con candado porque son campos privados, al tener la estancia Springer nosotros podemos construir no un camino sino que una senda nomás de penetración hasta Bahía Lomas o lo más cercano posible, ahí es el tramo caminando, pero tener algo controlado y que pueda ser realmente nuestro activo turístico, hoy día se ofrece, de hecho me habían invitado a España a promocionar esto y la verdad que dije que vamos a ir a promocionar si no está desarrollado el proyecto, por lo tanto eso también lo estamos trabajando y estamos gestionando con bienes nacionales, a ver si nos pueden ceder este terreno para que podamos concretar este proyecto turístico. Eso es un poco lo que tiene que ver con esto, ahora un poco vamos a mostrar así brevemente los proyectos que tenemos, hablábamos ahí del proyecto de espacios públicos, lo que se construyó como le decía yo en la primera etapa fue este sector que está acá con pavimentación luminaria donde no existía, todo luminaria LED, mobiliario urbano, área de descanso, escaleras de acero inoxidable y todo el área verde con regadío automático y todo lo que está relacionado hasta acá, con semáforos, pasacalles iluminados y la verdad que le cambió la cara totalmente a este sector. Lo que continúa ahora, la segunda etapa tiene que ver con este sector que es hasta el cine, desde la escuela al cine, con la construcción de un paseo peatonal que va a haber por detrás del cine, también con mejoramiento de áreas verdes, remodelación, instalación de iluminación LED, regadío automático y todo eso. Este proyecto general la verdad que abarcaba hasta acá. Todo esto era lo que estaba considerado pero nos han ido dando de a poquito los recursos y vamos avanzando bastante lento pero se va ejecutando. Esto involucra hacer un cambio general de todo, modificar la plaza, el acceso a la escalera del polideportivo, los estacionamientos, la luminaria, los espacios de recreación, la iglesia, remodelar todo lo que tiene que ver con las áreas verdes que hay en este sector, construir aquí una jardinera que va a ir volviendo todo el cerro, cierto, y va a llegar hasta la entrada del polideportivo, una jardinera que es la que está construida hoy en la calle Bernardo Higgin, que es esta, pero que ahí donde está cuestionado por el Consejo de Monumentos Nacional de que eso involucra correrla un metro hacia atrás y poderle darle continuidad a todo esto, construyendo ciclovía y todo lo que está relacionado. Pero vamos por la segunda etapa ahora que es este tramo y que bueno, nos va a ir ayudando a poco a mejorar el centro cívico. Acá se puede ver un poco lo que se realizó, cierto, lo que era antes del proyecto a lo que tenemos hoy con pavimento, luminarias peatonales y vehiculares, mobiliarios de distinto color. Este cambió de la envolvente porque el Consejo de Monumentos Nacionales lo exigió así, esto era vinyl siding y no concordaba con el entorno de los edificios emblemáticos que están declarados hoy día monumento histórico, cierto, era como un lunar, nos hicieron cambiar la envolvente, por lo tanto quedó muy similar a los edificios que están en su entorno. Se amplió, se aumentó la capacidad también y se colocó la señal ética para estacionamiento de buses, para discapacitados, hay semáforos acá, hay pasos peatonales, está todo señalizado como corresponde. Este es el sector de la escuela, que aquí pueden ver que se hizo este paso, se instalaron estos semáforos, estas luminarias nocturnas que son para los pasos peatonales, aquí, acá al lado, también luminaria, ahora lo que corresponde es seguir desde aquí hasta todo lo que es acá atrás del cine, dar la vuelta y terminar allá atrás, y también por este sector de acá. Así que eso es lo que supuestamente debiera venir ya para iniciarse el próximo año. Respecto a los proyectos FRIL, nosotros se nos asignó por parte de este consejo a quienes agradecemos una vez más los aportes que nos han brindado todos los años en los proyectos FRIL, 506 millones y 300 mil pesos, con eso presentamos 10 proyectos FRIL y que se encuentran, tal como se ve ahí, recepción final, esto está en ejecución, la construcción de hitos de acceso, también está en ejecución, la ampliación y mejoramiento del camping municipal, está en ejecución, la construcción de estándar de artesanía, sector Lote B, que es donde están las canchas jineteadas y todo eso, está en proceso de licitación, vamos a la segunda, porque la primera no hubo oferentes, la construcción del escenario de exposición no hubina, que tiene que ver con un escenario simulando un galpón de esquila, pero abierto, con tres guías para hacer las muestras de esquila para el día alovejero, que también está en proceso de licitación y va en la segunda, por no tener oferente, la construcción de casas de profesores para la escuela agropecuaria, está en proceso de licitación en este momento, la construcción del cerco perimetral del sector de la nueva población, está también en proceso de licitación, la reposición de escalera y baranda, la población alta de Cerro Sombrero, que tiene, aparte de la escalera, un tramo de construcción de veredas y construcción de barandas para proteger del viento y las carchas, en su momento, está en espera de la aprobación final del gobierno regional, todavía no recibimos nosotros si tiene observaciones o no tiene observaciones. Y aquí hay uno de los proyectos realizados en el 2016-2017, que tiene que ver con la cancha de Rayuela que construimos, que la vamos a visitar más tarde, que la verdad que creo que es una de las únicas que hay en la región, Techá, en gran parte, que cuenta con dos fogones, uno ahí y otro acá, para poder hacer asado, con sus mesones, con todas sus cosas, nos falta que crezca el pasto acá, todo este sector y los, hay cuatro canchas ahí para poder jugar Rayuela. Tenemos también otro proyecto Freelay realizado ya, que tiene que ver con el mejoramiento y la dignificación un poco de los trabajos del hombre campesino. Primero tuvimos la construcción de los refugios, nosotros les instalamos unos baños ecológicos, ahora el último proyecto Freelay consideró la instalación de iluminaria exteriormente, que ilumina todo el sector de asados acá afuera, se instalaron unas mesas aquí para poder comer, y interiormente se les instaló una luz y un enchufe para cargar celulares. Hoy día cambió mucho el tema de los ovejeros y andan todos con su celular, así que una forma de dignificar ellos, la verdad que están súper agradecidos, desde cuando le pusimos el baño ya era algo distinto, así que están bastante contentos y agradecidos por este proyecto. Este es el proyecto Freelay también 2016-2017, que está adjudicado, que lo acabamos de ver en el listado, que tiene que ver con los hitos de acceso. Son cuatro hitos, cinco, la verdad que son, que tiene que ver con esta infraestructura que vamos a construir en todos los accesos o límites de nuestro territorio. Partiendo en Bahía Azul, vamos a construir uno. Pasado a la entrada de Persi y Clarencia, seis kilómetros más hacia Poronir, tenemos nuestro límite comunal, ahí también va a haber uno de estos, en el kilómetro 37 desde el camino a Onaicín, y en el kilómetro 58, 68, del camino a San Sebastián por el sector de Cuyen. Y de ahí, vamos a entrar uno acá también en la entrada al pueblo, que está considerado dentro del espacio, el proyecto de espacios públicos de la segunda etapa. Un poco la relación tiene que ver con un ovejero hecho en metal, en doble capa, con su perro, ¿cierto? Y esta infraestructura de concreto que lleva unos fierros de acero inoxidable por acá, que simulan una torre petrolera, que tiene ocho metros de altura. Y acá va también con acero inoxidable, todo lo que tiene que ver con nuestro lobo, que es ese que está ahí, ¿cierto? Que está hecho acá, que nos representa como imagen corporativa, que tiene que ver con la iglesia, con el polideportivo, con el cine, todas esas líneas geométricas, están relacionadas con esos íconos de nuestro territorio. Y va a llevar un área de estacionamiento de vehículos, que va a ser así para poder, aparte lleva una placa aquí, que en este sector, que va a contar un poco de la historia y informar un poco a los turistas. Los proyectos municipales, nuestro plan regulador, un proyecto que cuando asumimos, se suponía que estaba listo y que finalmente, a los meses de asumir, nos encontramos que estaba rechazado por la Contraloría General de la República en Santiago, con una cantidad de observaciones importantes. Tuvimos que hablar, en el gobierno anterior, a ver cómo se subsanaba esto. La verdad que nadie quería asumir la responsabilidad de todos los errores que tuvo ese plan regulador. Finalmente, con este gobierno, se asignaron los recursos por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para poder subsanar las observaciones que tenía este plan regulador. Y hoy día, podemos decir que se ha trabajado en conjunto con el Consejo Municipal, funcionario y comunidad en general, para nuestro nuevo plan regulador, que ya está en las etapas finales, próximo ya a ser presentado al gobierno regional, ¿cierto? Y si pasa sin ningún problema, estaría yéndose a Santiago, a la Contraloría, para toma de razón, y ya posteriormente publicarlo en el diario oficial y echarlo a andar. Un trabajo que lleva muchísimos años, la verdad que me atrevería a decir más de 30 años trabajándose en este tema. Este es el área de Bahía Azul, que también está incorporada en nuestro plan regulador, que busca construir acá una villa y distintos servicios, todo el terreno que está considerado para distintas actividades de turismo, de servicios de gomería y todas las cosas que se quieren, restaurantes y todo lo que permita habilitar este sector como un área de servicios, básicamente, de distintas índoles para los turistas y los usuarios del sector Bahía Azul. Esto tiene que ver con el proyecto de la población Pioneros, que es donde se va a emplazar nuestra nueva población, que es el terreno que adquirimos a bienestar de Carabineros, son 10 hectáreas y media. Aquí se ve una parte que es toda la continuación del cerro, este cerro, la continuación hacia atrás, con límite en el Río Sai, y aquí todo esto cierre perimetral que estamos presentando ahora para poder iniciar los trabajos de urbanización y todo lo que tiene que ver. Esto también lo vamos a visitar más tarde para que conozcan bien el lugar. El proyecto de pavimentación participativa, bueno, aquí también nos han pavimentado calles, creo que nunca. Aquí hemos postulado a nosotros un proyecto FRIL que tiene que ver con el diseño de pavimentación y eso la verdad que nos ha ayudado a montones porque al ingresarlo por esa vía a nosotros nos permite rebajar un poco los aportes que tenemos que hacer como municipio para la pavimentación participativa. Eso es reconocido por el Servio y nos permite rebajar del porcentaje que teníamos que aportar en forma normal por haberlo hecho, cierto, a través de un proyecto aparte, FRIL, que nos permitió hacer todo el levantamiento de la necesidad de pavimentación con su agua lluvia y todo lo que lo que involucra este tema. Estamos iniciando, el proyecto está en proceso de licitación hoy día, que se adjudique la pavimentación, iniciándolo con la primera calle que tiene que ver desde aquí, de este edificio hasta la escuela, que es el punto donde termina aquí. Es una calle que más se utiliza hoy día dentro de Cerro Sombrero, junto con la principal, cierto, que es Bernardo Jiguin, la calle Eduardo Simeán, que es la que pasa frente a la clínica y llega hasta acá, en la más larga de todas, y se estarían iniciando los trabajos probablemente en el mes de noviembre, si todo anda bien y sale adjudicada alguna empresa. Posteriormente ya tenemos presentadas dos calles más, que son calle Manantiales y calle Alejo Marcú, y este año hemos presentado la calle Federico González, que tiene que ver con el sector de trabajo, que es también una de las calles más largas que existe. Así que es un proceso emblemático que nos va a cambiar también la cara aquí dentro del pueblo. Y aquí estamos con proyectos municipales que son FNDR, que estamos trabajando, la verdad que no ha costado, y lo comentaba yo delante en la sesión de comisión, es un proyecto, los FNDR han sido bastante problemáticos para nosotros, una porque no tenemos, somos un municipio chico, no tenemos los profesionales capacitados como para armar los proyectos FNDR, y ya con los FRIL estamos súper acotados, y hemos tirado a externalizar este trabajo, y la verdad que hemos tenido muy malas experiencias, y eso nos genera retrasos, porque uno se confía que va bien y pierde meses, y finalmente le dicen, no, ¿sabe qué más? Hasta aquí no más llego, y no siguen. Hoy estamos trabajando con tres proyectos, más bien, que son los más importantes, que es el diseño de nuestro nuevo cuartel de bomberos, que es el que ustedes ven acá, con capacidad para tres carros, con cuartelero, con salas de reuniones, cocina, y habitación para cuatro voluntarios en forma permanente de guardia, y habilitado con toda la normatía que corresponde a acuerdo a lo que exigen el cuerpo bombero de Chile, ya fue presentado a la superintendencia en Punta Arena, fue aprobado, estamos en el tema del estudio de análisis de suelo, para poder ya presentarlo, posteriormente, a iniciar esta, presentarlo al core, para que podamos tener los recursos para poder iniciar este tan anhelado necesidad que tenemos hoy día en nuestra comuna, porque el cuartel que tenemos, dentro de un solo carro, está ubicado en un lugar pésimo, que tiene la salida muy complicada de los carros, y con este está pensado ubicarlo en un lugar estratégico que va a tener acceso a la población nueva, y este sector bajo, y va a reunir todas las condiciones necesarias. Este otro proyecto que se está trabajando también, que tiene que ver con el alero, que es un recinto de eventos, hoy día no tenemos en la comuna un lugar donde poder hacer capacitaciones masivas, eventos sociales o culturales, porque lo que hay, que no se dio en AP en su momento, la verdad que no contaba con ninguna normativa sanitaria, la verdad que está muy deteriorado, hoy día está inundado, buscamos remodelar completamente este edificio, que hay que quedar con capacidad para 250 personas, cómodamente sentadas, con escenario, cocina, lugar de asado, al palo, a la vista, y todo lo que tiene que ver con eventos, el escenario va a tener camarines, área de vestuario, área de sonido, y la verdad que un edificio bastante completo, y también lo estamos ya trabajando, y pronto yo creo que estaría listo para presentarse. Estamos con otro proyecto que tiene que ver, bueno, aparte de eso estamos posteriormente a esos dos que acabamos de presentar, está el tema de la nueva maestranza municipal, que tenemos que construir, hoy ocupamos un recinto que pertenece a la empresa nacional del petróleo, que ya nos pidió devolver el recinto hace tres años atrás, y lo hemos ido estirando porque no teníamos un recinto para poder, o un terreno más bien, para poder construir una maestranza, y también estamos ya después de estos dos primeros que son prioritarios, vamos a iniciar el diseño de la nueva maestranza para poder albergar todo lo que tenemos hoy día, y que donde estamos, la verdad que estamos bastante hacinados, pero es el único lugar que tenemos, y necesitamos hoy día contar con un recinto que nos permita, aparte por exigencias, tuvimos que crear nuestro patio de vehículos sin estrado, y eso también nos quita un espacio importante en lo que tenemos hoy día, estamos bien complicados con eso, pero la nueva maestranza va a estar con todas las necesidades consideradas. Estamos con nuestro proyecto de la escuela agropecuaria, que tiene que ver con estancia angelita, que también me gustaría que vayamos a visitar para que sepan dónde está, y quiero que existe de ahí lo que queremos hacer. La verdad que está ubicada a 15 minutos de Cerro Sombrero, son 16 kilómetros, todo pavimentado, que cuenta este sector con conectividad telefónica, con gas, agua, que es lo principal, pero sin duda hay que armar un complejo ahí en infraestructura bastante interesante. Estamos trabajando igual presentando un proyecto de construcción de una matriz de gas, que va desde el centro reductor, que está aquí a la entrada del Cerro Sombrero, hasta el aeródromo, si lo vamos a echar a andar necesitamos los servicios, por lo tanto hay que construir una matriz en dos pulgadas, en una longitud de seis kilómetros y medio, hemos hecho ya las cotizaciones, esto va a entrar por vía subdere, por energización, estamos bordeando los 200 millones de pesos en la construcción de esta línea, con toda la normativa que corresponde. Y bueno, aquí todo este sector es un sector de loteo de parcelas, que también están esperando que le llevemos el gas, nosotros lamentablemente vamos a cumplir con construir la matriz de ahí hacia adentro, como es un terreno privado, no podemos como municipio intervenir, y es responsabilidad de los propietarios, cierto, y de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, una vez que ellos urbanizan, entregan al municipio la dirección de obra. Pero este proyecto ya debiéramos estarlo presentando de aquí a fin de año, si Dios quiere, nos está faltando solamente que nos entreguen este cruce que está aquí, que es un cruce de ruta, que tiene que ver con un estudio de paralelismo, que ese costo hay que agregarlo al proyecto, por lo tanto hablamos de 200 millones porque el proyecto, la licitación, o sea, la cotización que se hizo de esto, estamos hablando de casi 150 millones de pesos, sin considerar paralelismo, obviamente. Eso sería lo que tenemos como más relevante dentro de nuestra comuna, al margen de todo lo que ya hemos construido y que ha sido un beneficio de nuestra comunidad, quiero agradecerle al Consejo Regional por todo el apoyo que nos ha brindado siempre en nuestros proyectos, sobre todo lo que tiene que ver con la cartela FRIL, que sin ese apoyo importante del CORE y los recursos que nos asignan sería imposible para nosotros las comunas pequeñas poder optar a proyectos que van mejorando la calidad de vida de nuestros habitantes y obviamente mejorando todo lo que tiene que ver con áreas de esparcimiento y todo ese tipo de cosas. Así que muchas gracias al Consejo por su presencia acá en la comuna, para nosotros es súper importante que estén aquí con nosotros, agradecer también a mi Consejo Municipal que permanentemente nos está apoyando también en nuestra gestión y indudablemente a quienes son los gestores de todo esto, una cosa es tener la idea, pero otra cosa es concretarla a los funcionarios municipales que trabajan permanentemente en la adecuación y armado de los proyectos a la medida que nos permiten las competencias. Así que muchas gracias a todos y esa sería la presentación. Gracias. Gracias alcalde. Voy a pedir que se puedan presentar un saludo corto los señores concejales, si estiman a bien los señores consejeros, porque tenemos concejales acá, entonces bueno, que también participen de la reunión. No sé por dónde partimos. Claudio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudio Andrade, concejal por el tercer periodo. Buenas tardes. Carina Fernández Marín y primer periodo de concejala. Muy buenas tardes. Primero que nada, dar las gracias a todos los presentes. Mi nombre es Ulises Segovia por el primer periodo de concejala. Buenas tardes. Mi nombre es Aliro Álvarez Gallardo. Primero es del concejal. Gracias a ustedes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yoseli Cuyul y estoy en mi primer periodo como concejal. Hola, buenas tardes. Yo soy Patricia Pellán, concejal de la comuna por el segundo periodo. Y aprovecho de darle las gracias por haber llegado hasta la comuna de Primavera. Gracias. Gracias. Muchas gracias a los señores concejales y concejalas. Consultas, consejero, opiniones referente a la presentación del alcalde. Don Roberto, ¿que o algún proyecto? Consejero, consejero, sirpe. Yo la verdad que solamente para hacer lo que no hago en forma habitual, pero quisiera felicitar al alcalde y al cuerpo concejales, principalmente por un tema fundamental. Me ha parecido la exposición del alcalde bastante completa, severa y con una mirada a futuro importante, que es lo que muchas veces no nos pasa, digamos, las visitas a las comunas. Y por eso, digamos, quería destacar esa situación. Y me parece que se están apuntando las cosas principales que uno como consejo regional estima. O sea, sabemos los problemas y las debilidades que tiene esta comuna y cómo se están solucionando. Y a mí me parece que se están enfrentando como corresponde lo que tiene que ver con la parte de la energía, que es un tema fundamental. El tema de los servicios básicos. Y ya, digamos, viendo lo que es el ordenamiento en un plano regulador que me parece que era absolutamente necesario. Así que yo solamente decir eso, presidenta, si me permite. Gracias, consejero, sirpe. Consejero Francisco Ross. Gracias, presidenta. Muy de acuerdo con lo que señala el consejero Sierpe. Pero además, señalar que efectivamente este consejo regional ha apoyado con el tema de los proyectos FRIL, pero resulta fácil cuando nos entregan la evaluación de gestión de los proyectos FRIL. Y esta es una de las comunas que siempre ha destacado por mayor eficiencia. Así que en ese sentido resulta fácil. Destacar también todo lo que se ha hecho, como lo señala don Miguel, en el tema de energía. Pero también cuando se habla de la comuna limpia y moderna, destacar que en este municipio se hayan presentado proyectos para el nuevo fondo del 2% medioambiental, quedando adjudicados dos proyectos, dos proyectos de tres que presentó la provincia de Tierra del Fuego. Así que felicitarlos por esas iniciativas que tienen que ver con el tema medioambiental, que sin duda es importante para darle el carácter de comuna limpia. Así que felicitar al alcalde, felicitar a los concejales, por supuesto, y a los funcionarios municipales. Muchas gracias, presidenta. Gracias, consejero Ross. Don Roberto. Aló, buenos días. Sí, efectivamente, en términos de inversiones, desde el punto de vista del gobierno regional, porque se ve que acá hay una diversificación de de recursos a la que postula la municipalidad. Tiene pavimentos participativos con el Servio, ha invertido también en el plano regulador con recursos del Servio, y está hablando también de postular a recursos de la Sudere. Por lo tanto, existe una diversificación de la fuente de financiamiento. Y dentro de los FNR, lo más destacado es el FRIL. Los recursos que tiene asignado el gobierno regional son 506 millones de pesos. Y prácticamente toda la cartera de proyectos está recomendada. Me comentaba el alcalde que ellos están haciendo el proceso de licitación ahora. Y nosotros esperamos, como gobierno regional, realizar una evaluación al 30 de octubre, para para ver cómo vamos con todas las comunas. Eso es básicamente. Sí, alcalde. Es solamente para lo que se refiere a don Roberto Aguero y dejar en claro también el consejo de que hay muchos proyectos que pudieron ver ahí que no han sido adjudicados todavía porque se han declarado desiertas las licitaciones. Y eso también nos preocupa en el sentido de que hay un plazo para que todos los proyectos FNR estén adjudicados y contratados ya el 30 de octubre. Claramente, dejar en claro que hay proyectos que no van a poder cumplir con esa alternativa, pero aclarar que no es un tema que tenga que ver con el municipio, sino que siempre se producen retrasos. Y los plazos y la ley, como uno tiene que cumplirse todas las licitaciones una vez, dos veces, y si están acortando los días y seguramente más de un proyecto va a quedar fuera de ese plazo para que en el momento determinado también se tomen en consideración esos detalles que son importantes y no nos generen conflicto para el próximo año porque la verdad que nosotros todos los proyectos FNR aquí los sacamos con tres funcionarios que están prácticamente trabajando solamente en eso, aparte de todas las cosas que hay que ver al margen, cierto, en el área de planificación. Pero solamente hacer ese alcance, Presidenta, para que quede claro también el procedimiento, cómo se va llevando a cabo. Consejero Aguayo. Primero agradecer la gentileza y la invitación. Felicitar también a los funcionarios, los administrativos, los concejales. Y obviamente lo que señala el alcalde es muy relevante. Cuando se toca distribuir el tema de los fondos FRIEL siempre se apela a la eficiencia de los más chicos. Y la verdad que las dificultades propias que tienen los municipios más chicos pasa por el tema de la capacidad funcionaria, que no tiene que ver con la capacidad de los funcionarios, sino que tiene que ver con la cantidad de profesionales disponibles. Y ahí es donde ha sido un tema recurrente, Presidenta, que yo creo que debiésemos... Es algo que hemos tocado los tres años, los cuatro años que vamos a tener de consejero. Yo creo que ahí hay que ver alguna fórmula que nos permita igualar la cancha con los municipios, sobre todo los rurales, que siempre tienen esta dificultad. Y que cuando nosotros empezamos a hacer la evaluación de cómo asignar los recursos, se dice que hay proyectos que no están adjudicados o empiezan a ver la... ¿Por qué no llegaron al 100%? Un municipio que ha llegado siempre al 100%, al menos de los últimos procesos que a nosotros nos ha tocado evaluar. Es menester de esto, tomar en consideración lo que ha dicho el alcalde, reconsiderarlo, evaluarlo y ver de qué forma nosotros podemos disponer de alguna herramienta. Ahí yo creo que cobra especial importancia la Universidad de Magallanes, que tiene que tiene un factor relevante, que tiene que hacerse parte, tiene que ayudar a construir el desarrollo con toda la cantidad de recursos que se le entregan. Es algo que lo hemos conversado y que creo que desde el territorio cobra mayor vigencia para poder sacar a la pizarra a la Universidad de Magallanes y todos los recursos que se le entregan y que de verdad hay un plan o una estrategia de apoyo a los municipios más pequeños. Entonces creo que es súper bueno que se diga porque estas cosas de repente en el consejo cuando tenemos que hacer la distribución se nos quedan estas cosas que no tienen que ver con las voluntades o a veces tienen que ver con los prestadores de servicios, las empresas consultoras que no tienen una mayor gama o sencillamente no quieren moverse por tan proyectos tan pequeños o individualmente. Entonces son las dificultades que tiene el territorio y que este consejo al menos ha tenido en consideración para poder distribuir los recursos y potenciar a las comunas más pequeñas que ha sido una mirada y no solamente en el tema del hormigón sino que también en el tema social. Yo creo que ha habido un trabajo desde el consejo regional con esa mirada y es bueno tenerlo al frente a los concejales y a los alcaldes para poder señalarlo y felicitarlos también por el trabajo que han realizado junto con los funcionarios. Gracias presidenta. Consejero Galdés. Gracias presidenta. Primero agradecer la invitación señor alcalde de poder estar en esta importante comuna de la provincia de Tierra del Fuego y la región. Nosotros una de las primeras cosas de la salida de terreno fue junto con la Comisión de Medio Ambiente y Ciencia hace ya casi tres años en la cual pudimos ver el trabajo que estaba realizando el municipio en todo lo referente al trabajo de Medio Ambiente y ver que ese trabajo se ha profundizado obviamente da satisfacción porque creo que es el camino que deberían seguir no solo este sino que todos los municipios respecto a cómo atender digamos todas las materias de los residuos, puntos limpios, en fin, todo lo que ustedes están trabajando creo que es un ejemplo y naturalmente que es algo que hay que mostrar al resto de las comunas. La diversificación de la inversión que no solamente apuesten a los recursos regionales sino que también busquen recursos en otros servicios habla muy bien del trabajo que están realizando la municipalidad y por tanto creo que ustedes pueden proyectar con tranquilidad el futuro y en eso reconocerle al alcalde la visión que ha tenido y bueno yo creo que el reconocimiento de la ciudadanía está claro al trabajo que ustedes han realizado por tanto nada más que felicitarlo alcalde, felicitar al cuerpo de concejales por el trabajo que están realizando y por supuesto también hacerle extensivo ese reconocimiento a todos los funcionarios municipales porque creo que ahí está la fuente digamos del trabajo y el éxito que ha tenido este municipio. Así que alcalde mis felicitaciones. Bueno la verdad las cosas que quiero felicitar al señor alcalde, al cuerpo concejales, a los funcionarios municipales y voy a decir algo que cuando apreciaba en la diapositiva los refugios, los arrieros me acuerdo yo que es un proyecto el primero que se hizo en la región de Magallanes y por qué lo quiero simbolizar en eso porque hoy día ha avanzado con energía, con el tema de los baños que en su momento incluso era cuestionado, perdón, era cuestionado cuando llegó al consejo regional lo de porvenir posteriormente, o sea por qué no lo hace la empresa privada, por qué no lo hacen los ganaderos y esta comuna fue la primera que puso el sello en la región en ese proyecto y hoy día ha seguido avanzando y vemos reflejado un trabajo innovativo de la comuna de primavera y digo innovativo por cuanto no todas las comunas se atreven a innovar en lo que son los proyectos y esta comuna también lo ha hecho en lo que es el tema del medio ambiente que es algo que se reconoce a nivel regional la presentación alcalde habla muy bien de una planificación territorial y una proyección a futuro que es lo que muchas veces el consejo regional quiere ver quiere conocer, quiere saber para dónde vamos y por qué razón, porque nosotros por ejemplo el consejo regional y el gobierno regional ha aprobado proyectos del plan de zona extrema que quizás nosotros nos vamos a inaugurar, ni siquiera vamos a inaugurar, pero hoy día el plan de zona extrema de la presidenta Bachelet ha producido la planificación del territorio a muchos años más, ahí tenemos uno de los proyectos más importantes del plan de zona extrema que es por venir manantiales que ya nosotros vamos a dejar listo como gobierno regional 65 kilómetros que ya entran a beneficiar a la comuna de primavera, si bien es cierto la mayor parte de los caminos pavimentados en tierra al fuego están en la comuna de primavera, esta es una señal potente también de la presidenta con este territorio, el haber avanzado de tal manera que ya cubra las dos comunas de por venir y primavera. En los temas fríos decir que cuando nosotros aprobamos los fríos cuando llegamos al consejo regional se hacía ya por el mes de mayo, hoy día considerando el trabajo que deben realizar los municipios estamos entregando, aprobando los recursos en el mes de enero que ha sido algo que el consejo regional ha puesto sobre la mesa y que afortunadamente eso permite que hoy día si bien es cierto se tengan algunas dificultades y las entendemos ya de las varias conversaciones que tenemos con los alcaldes y los concejales, esto de acelerar en unos cuantos meses más la aprobación también brinda la oportunidad de que tengan más tiempo para poder iniciar la ejecución de las obras. Esta comuna obviamente de acuerdo a los indicadores que en su momento tuvimos cinco indicadores que no recuerdo los cinco precisamente pero uno era de la eficiencia al gasto, los contratados, en fin, siempre no hubo ningún inconveniente con primavera para poder aprobarle el monto que correspondía. No ha sido otras comunas y debemos ser francos a los municipios nosotros más o menos eran seis mil millones y el año pasado el gasto fue de mil novecientos y tantos millones y entre eso obviamente la ejecución de esta comuna siempre fue bastante positiva. Se nos olvidó mencionar dentro de la presentación el tema de la aprobación de los carros de bomba que nosotros de los tres mil millones de pesos que se aprobaron para la región de Magallanes mil quinientos quedaron para la provincia de Tierra del Fuego y entre eso un carro es para la comuna de Primavera que me decía el alcalde hace un rato atrás que debiese llegar el próximo año y eso fue con aprobación también del Consejo Regional. Yo estoy contando más o menos lo porque no todo el mundo conoce, vemos proyectos, no todo el mundo sabe qué hace el Consejo Regional. La aposta obviamente está dentro de la adenda del convenio salud que debiera firmarse en pocos días más cuando venga la ministra, en eso hay que seguir avanzando alcalde y bueno ahora ya no es traspasada, va a ser una aposta nueva. Bueno todas las cosas pasan por algo como dicen por ahí, pero por lo menos dentro de la adenda va a tener el financiamiento asegurado. La plaza también es parte del convenio de vivienda que nosotros aprobamos y que al menos el Consejo Regional solicitó que hubiese una obra emblemática en cada comuna de la región y para Primavera fue cómo logramos que el centro cívico fuera más grato, más agradable y estuviera en mejores condiciones. Me llama la atención que vamos avanzando lento con eso cuando pudiésemos avanzar un poco más rápido. También vamos a preguntar a Vivienda qué pasa con eso. En el tema de Bahía Loma, bueno ya el tema de Bahía Loma es un tema internacional pero también los que han participado en la feria podemos dar cuenta de que se ha promocionado también señor alcalde el tema de Bahía Loma. Entendemos que pronto debiese postularse un proyecto para un centro visitante y ahí bienes nacionales debiese primero otorgar el terreno. Perfecto. Que va a ser un gran avance para la ciencia, para el turismo, para el medio ambiente, no solamente de la comuna sino también de la provincia Tierra del Fuego. Y me queda, creo que es eso lo principal, gratamente saber de que se están presentando los museos que van a dar van a dar otro carisma a la comuna, que son bastante importantes porque nosotros estamos apostando fuertemente en el tema de turismo a Tierra del Fuego. Y en el convenio de economía, cuando decidimos entregar recursos para la promoción internacional, una de las cosas principales fue Tierra del Fuego y Cabo de Horno. porque anteriormente solamente se promocionaba nuestras bellas torres del Paine. Tengo que decirlo así porque aquí hay consejeros también de la provincia de Última Esperanza, ya están así como... Bueno, se promocionaban nuestras bellas torres del Paine, pero nosotros también queríamos que se promocione nuestra maravilla de Tierra del Fuego. Y en ese sentido, este convenio de economía permitió que eso hoy día fuera una realidad porque hace tres años atrás, y lo voy a decir con orgullo, de Tierra del Fuego se hablaba bastante poco en términos de turismo. Y en eso quiero hacer una consulta. A ustedes que están acá, ha aumentado el flujo de turistas porque lo que es en Porvenir sí ha aumentado. Y ese es un trabajo que se ha hecho. Ese no es un trabajo casual como piensan algunos. Y es porque se decidió políticamente que eso fuera así. Así que, bueno, no me queda más que felicitarlo, decirle que teníamos una invitación pendiente del alcalde hacía mucho rato, pero este consejo regional decidió que esta fuera la primera comuna en que sesionáramos a partir de la presidencia de quien habla. Y justamente ¿por qué? Porque también son dentro de la provincia de Tierra del Fuego un ejemplo, un ejemplo como comuna. Y no es porque esté acá, sino porque han hecho las cosas bien entendiendo que hacía mucha falta avanzar desde lo primordial. Y hoy día vemos con agrado esta proyección y planificación del territorio futuro que nos da bastante tranquilidad. Así que, felicitación. nuevamente. Pasamos al segundo punto de la tabla que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria número 26. Observaciones. En votación. Los que estén de acuerdo por aprobar que levanten la mano, por favor. Es unánime. En el tercer punto de la tabla cuenta de correspondencia se encuentra dentro de sus carpetas. Cuarto punto de la tabla, de la tabla materia o iniciativa específica de urgente despacho. No habiendo materia específica de urgente despacho, pasamos al punto quinto cuenta de comisiones. Y nos vamos a ir a la primera moción, que es la 276, que tiene que ver con la Comisión de Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial. Consejero Cierpe, que es sancionar la petición de financiamiento para el proyecto de adquisición vehículos de emergencia y servicios comunales de la Comuna Primavera, con cargo a recursos FNDR a partir del proceso presupuestario 2017. Perdón, voy a dejar que la haga la presentación el vicepresidente de la Comisión, don Dalio Boretero. Muy bien, consejero Cierpe, ese gesto lo engrandece y esperaba que fuera así. Consejero Boretero. Gracias, presidenta. Moción número 276, de fecha 10 de octubre de 2017. Trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere el pleno del Consejo Regional, sancionar petición de financiamiento para el proyecto denominado adquisición vehículo de emergencia y servicios comunales, Comuna de Primavera, con recursos FNDR a partir del proceso presupuestario 2017. Nombre del proyecto adquisición vehículo de emergencia y servicios comunales, Comuna de Primavera. Código VIP 304-811-65-0, por un monto de 275 millones de pesos. Gracias, presidente. Consultas. No habiendo consultas, en votación. Los que estén de acuerdo por aprobar la moción, levanten la mano, por favor. Es unánime. Gracias, consejero. Si me permite. Consejero, sí. No, mire, le quería pedir un favor que me diera la posibilidad de plantearle algo al alcalde que recién se me ocurrió, veníamos comentándolo en el camino, y yo entendí, y si estoy equivocado, pido las disculpas, pero entendí que una de las posibilidades es desarrollar, ahí en la estancia de Spríngil, frente a la estancia Spríngil, un museo que tenía que ver con la entrada al tema de Bahía Lomas. Bueno, alcalde, usted sabe que por el conocimiento de esta comuna que tengo, porque viví 15 años acá, en Cuyen específicamente, pero el conocimiento que tengo es que hay un pozo productor de agua caliente en Spríngil, que es el único que me parece que tiene en app, y se ha colocado, digamos, en servicio en algunas ocasiones, yo estuve presente en varias. Y al César, lo que es del César, acá al consejero Cusano, y yo estábamos conversando de esa potencialidad, por el tema de la geotermia, pero como uno ve tanto interés acá, a mí me gustaría darle la idea que pueda colocarse a estudiar, digamos, esa posibilidad de aprovechar esa agua caliente que está allí, porque es un pozo de agua caliente bastante limpia, para poder desarrollar, digamos, una cosa que planteó el consejero Cusano, que era tipo, como un complejo de aguas ternales. Entonces, usted sabe que mientras no existan, digamos, las ideas, se me ocurrió, se nos ocurrió la idea, digamos, a él específicamente, porque yo le conté, ¿sabes tú que este pozo que está ahí, porque está en la orilla del camino? Y me acordaba de esa característica, y eso, digamos, podría ser, digamos, por lo menos, para tenerlo en consideración, si es que va a haber, digamos, un desarrollo importante en la parte turística. Gracias, consejero. Pasamos a la segunda moción, la número 277, que es sancionar realización de la quinta sesión extraordinaria en la ciudad de Punta Arenas. Y para eso le voy a pedir al consejero presidente de la Comisión de Régimen Interior, don Alejandro Cusano, y se refiere a ella. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, quiero saludar al alcalde y a los concejales, y encantado de estar acá en Tierra del Fuego, que aparte que me fascina venir a Tierra del Fuego, tiene todo un tema de aventura y de futuro tremendo. Moción número 27, de fecha del 10 de octubre del 2017. Trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional, sancionar la realización de la quinta sesión extraordinaria en la ciudad de Punta Arenas, la cual se efectuará entre el 17 y el 20 de octubre del año en curso. Gracias. Gracias. ¿Consultas, consejero? Bueno, cabe señalar que esta moción es ante la posibilidad de firmar la adenda con la ministra de Salud, y que abierta la fecha porque aún no se confirma el día que va a ser la sesión extraordinaria. Por eso es que hemos dejado del 17 al 20 para poder empezar a gestionar los temas administrativos. En votación, los que estén de acuerdo con la moción, levanten la mano, por favor. Yo voy a votar a favor igual, pero estoy sujetando esto porque no se caiga ya. Es unánime. Gracias, consejero. Pasamos a la tercera moción, la 278, que tiene también que ver con la Comisión de Régimen Interior, que preside el consejero Kuzanovic, para sancionar asistencia a consejeros regionales a reunión de trabajo de la Comisión Social en Puerto Natales, vinculada con invitación cursada por el gobernador de dicha provincia. Gracias, presidenta. Moción número 278, de fecha del 10 de octubre del 2017. Trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar asistencia a la Comisión Social y Cultural a una reunión de trabajo en las ciudades de Puerto Natales, vinculada con invitación cursada por el gobernador de la provincia de Última Esperanza, actividad que se llevará a cabo el día 19 de octubre del presente año. Por lo anterior, se efectuarán las gestiones administrativas de rigor para entregar los fondos no sujetos a rendición y según corresponda validar el sistema de transporte requerido. La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de recursos que permitan llevar a cabo esta actividad. Gracias. Bueno, les señalo que es para visitar el hospital y porque la Comisión Social que preside Francisco Ross está viendo los destinos junto con la Comisión de Salud también, donde está el consejero Cierpe, la consejera Ollarso y el consejero Sar, para ver los destinos que van a tener los hospitales antiguos. En votación, los que estén de acuerdo, levanten la mano, por favor. Es unánime. Pasamos a la moción número 4, la 279, también de la Comisión de Región Interior, que tiene que ver con sancionar asistencia a consejeros regionales al Seminario Internacional, la descentralización y su contribución al desarrollo económico y productivo territorial, cursada por la Subdere. El consejero Usanovic, por favor. Gracias, Presidenta. Moción número 279, de fecha del 10 de octubre del 2017. Trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional, sancionar asistencia a consejeros regionales en representación del Gobierno Regional, al Seminario Internacional, la descentralización y su contribución al desarrollo económico y productivo territorial. Actividad que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago los días 2 y 13 de octubre del presente año y cuya invitación fue cursada por la Subdere. Asisten los consejeros señores Marcelino Aguayo, Antonio Brazis, Dali Boneterovic y Roberto Sanz. Por lo anterior, se efectuarán las gestiones administrativas de rigor para la entrega de fondos no sujetos a rendición y según corresponda validar el sistema de transporte requerido. La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de recursos que permiten llevar a cabo esta actividad. Gracias. Consejero Cierpe. No, 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 no lo estaba votando. Ah, ya. ¿Algún consejero más que se quiera sumar a este seminario de centralización y su contribución al desarrollo económico y productivo territorial? En votación, los que estén de acuerdo levanten la mano por favor. Es unánime. pasamos a la quinta moción la número 280 sancionar asistencia a consejeros regionales a los seminarios bases para una política de territorios especiales en Chile también cursada por la SUDERE presenta la Comisión de Régimen Interior y su presidente Alejandro Kuzanovic gracias presidenta moción número 280 de fecha del 10 de octubre del 2017 trabajar esta iniciativa por la Comisión de instruir al pleno del Consejo Regional sancionar asistencia a consejeros regionales en representación del gobierno regional al seminario bases para una política de territorios especiales en Chile actividad que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago el día viernes 20 de octubre del presente año y cuya invitación fue cursada por la SUDERE participan de esta actividad los señores o señoras no sé quién se va a anotar por lo anterior se efectuarán las gestiones administrativas de rigor para la entrega de fondos no sujetos a rendición y según corresponda validar el sistema de transporte requerido la Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de recursos que permiten llevar a cabo esta actividad gracias gracias y consejero Aguayo ¿alguien más? consejero Vega y yo igual voy a participar de esto ¿alguien más? los que estén de acuerdo con aprobar la moción levanten la mano por favor es unánime pasamos a la sexta moción la número 281 que tiene que ver con sancionar el pronunciamiento ambiental del gobierno regional en el contexto de la participación en el sistema de evaluación del impacto ambiental respecto a la empresa Geopar Fel Spa vinculado al proyecto estimulación hidráulica Pozo Huaquen X-1 y que tiene que ver con la comisión de medio ambiente para eso le voy a pedir al consejero presidente don Tolentino Soto España por favor que dé a conocer la moción gracias presidenta moción número 281 de fecha 10 de octubre 2017 habiendo sido trabajada esta iniciativa por la comisión en base a la información proporcionada por el ejecutivo a través de la unidad de desarrollo regional se sugiere al pleno del consejo regional sancionar pronunciamientos favorables del gobierno regional en el contexto de la participación del sistema de evaluación de impacto ambiental relacionado con el proyecto estimulación hidráulica Pozo Huaquen X-1 correspondiente a la empresa Geopar Fel y cuyo representante legal es el señor Gonzalo Mariano Andrés Guatanave en votación los que estén de acuerdo levanten la mano por favor es unánime pasamos a la moción número 282 que es sancionar la petición de la empresa inversiones fueguina limitada para acogerse a los beneficios tributarios de la ley 1949 tierra al fuego y que está radicada en la comisión de presupuesto y fomento regional que preside el consejero Nicolás Galvez gracias presidenta moción número 282 de fecha 10 de octubre de 2017 habiendo sido trabajada esta iniciativa por la comisión se sugiere al pleno del consejo regional sancionar la petición de la empresa inversiones fueguinas limitada para acogerse a los beneficios tributarios y a aduaneros de la ley 19.149 de 1992 tierra del fuego el detalle se consignan los siguientes términos empresa inversiones fueguinas limitada RUT 76 millones 592 040 6 rubro cría de ganado vino y explotación lanera dirección estancia milleray kilómetro 65,2 de la ruta 279 comuna de porvenir provincia tierra del fuego de acuerdo con los antecedentes presentados por los organismos públicos competentes la actividad desarrollada por la empresa se encuentra identificada dentro de la estrategia de desarrollo regional y no corresponde a un sector sobredimensionado gracias presidente en votación los que estén de acuerdo por favor que levanten la mano y pasamos a la próxima moción que también está relacionada con la comuna de primavera y que tiene que ver con sancionar la petición de la empresa honorato carvajal guerrero para acogerse a los beneficios tributarios de la ley 1949 tierra del fuego y le vamos a pedir al presidente de la comisión de presupuesto y fomento regional consejero nicolás galve que presente la moción por favor gracias presidenta moción número 283 de fecha 10 de octubre de 2017 habiendo sido trabajada esta iniciativa por la comisión se sugiere al pleno del consejo regional sancionar la petición de la empresa honorato carvajal guerrero para acogerse a los beneficios tributarios y aduaneros de la ley 19.149 de 1992 tierra del fuego el detalle se consignan los siguientes términos empresa honorato carvajal guerrero rut 6 millones 362 778 y onca rubro cría de ganado vino y explotación lanera dirección lote 33a kilómetro 72 y medio de la ruta y 257 comuna de primavera provincia de tierra del fuego de acuerdo con los antecedentes presentados por los organismos públicos competentes la actividad desarrollada por la empresa se encuentra identificada dentro de la estrategia de desarrollo regional y no corresponde a un sector sobredimensionado en votación los que estén de acuerdo con aprobar la moción levante la mano es unánime pasamos a la moción número 284 que dice sancionar petición de incremento de recursos para el programa recuperación de la producción y sanidad de la papa en Magallanes con cargo de recursos FNDR a partir del proceso presupuestario 2017 dicha moción está radicada en la comisión de presupuesto y fomento regional que preside el consejero Nicolás Galvez a quien le pedimos por favor que dé a conocer la moción gracias presidenta moción 284 de fecha 10 de octubre de 2017 trabajada esta iniciativa por la comisión se sugiere al pleno del consejo regional sancionar petición de incremento de recursos para el programa recuperación de la producción y sanidad de la papa en Magallanes con cargo de recursos FNDR a partir del proceso presupuestario 2017 y cuyo detalle se consigna a continuación nombre del proyecto recuperación de la producción y sanidad de la papa en Magallanes código VIP 30211122-0 por un monto total de 35.141.000 pesos se hace especial mención que los recursos inicialmente aprobados para la ejecución de este programa fueron de 414.973.000 pesos por lo que se solicita un incremento del 8,5% situación que establece un monto final de 450.104.000 pesos consultas consejeros sobre este proyecto opiniones en votación los que estén de acuerdo para aprobar el proyecto levanten la mano por favor es unánime consejero Gálvez gracias presidenta solamente destacar y repetir aquí en el pleno lo que dije en la comisión de destacar el trabajo que ha realizado en línea con este proyecto reconocer en don Claudio y sus funcionarios también el cumplimiento de los compromisos adquiridos al inicio de este hemos tenido la oportunidad no solamente de participar de la entrega sino que también de la degustación de la papa y nos hemos dado cuenta digamos de la calidad de la misma y en ese sentido creo que es válido reconocer el trabajo que ustedes están realizando y el cumplimiento de los compromisos porque creo que lo que se establece aquí en la mesa es justamente para que podamos cumplir y trabajar en conjunto y así proyectar el futuro además hemos visto también la satisfacción de los usuarios y la usuaria y yo creo que eso es lo principal y es el objetivo que ambos organismos tenemos así que mi reconocimiento don Claudio y a través de usted a todos los funcionarios consejero Miguel Cierpe bueno aprobado digamos este proyecto yo creo me imagino que con esto la verdad que lamentablemente no pudimos llegar al horario de la reunión era nuestra intención pero no fue posible a mi me hubiera gustado preguntar y si es una infidencia preguntarle me gustaría preguntarle al director porque este proyecto que hemos aprobado y que ha resultado todo el mundo ya le ha dado el visto bueno digamos el inmenso avance que significó y que fue un proyecto redondito aprobado por el consejo regional me parece que también tenemos que recordarnos que este proyecto consta de dos partes no es solamente un proyecto de una de una vez sino que es un proyecto que tenía dos etapas y avanzar digamos en lo que se inclusive entiendo yo que se avanzó más que en la primera temporada ahora los resultados han sido más óptimos aún entonces me interesaría saber digamos cuál es el trámite que sigue porque si nos vamos a aprobar un proyecto que en la primera etapa anduvimos bien y que realmente nos ha dado un impulso importantísimo y que nos hace mirar digamos hacia otro tipo de producto no solamente la papa a mí me gustaría digamos saber si tiene alguna información en qué condiciones se encuentra el proyecto digamos que es la segunda etapa de este que estamos terminando me espera un momentito debo pedirle la aprobación al consejo regional para que el director de línea pueda contestarle al consejero cierpe si no hay ningún inconveniente por favor gracias 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 primero que nada por aprobar el presupuesto la etapa que sigue se encuentra en la DAC en revisión por la DAC ha tenido unas observaciones que se están contestando y dentro de los próximos días estaría con las observaciones solucionadas a usted gracias director el consejero Francisco Ros gracias presidenta me gustaría también destacar la realización de este proyecto así como lo han destacado mis colegas y como hemos hablado en reiteradas oportunidades de la importancia que tiene en el ámbito productivo y como se ha podido avanzar de una cosecha de 6 a 7 toneladas por hectárea a un paquete tecnológico que significa producir más de 40 hectáreas por tonelada pero más allá del tema de rendimiento creo que es importante hablar del rescate de la sanidad que de repente lo hemos dejado un poquitito de lado pero tiene una tremenda importancia en cuanto significa que hoy día a través de este proyecto teniendo una semilla certificada podemos quizás apostar a mantener a la región como una zona libre de plagas cuarentenarias eso es un tema muy importante cuando nosotros hablamos de la potencialidad que tenemos en producir hortalizas en Magallanes la potencialidad debido a que hoy día por ejemplo en hortalizas se consume solamente o se produce solamente al 20% de lo que se consume a nivel regional habla de un incremento potencial para crecer cuando nos entregan los datos también acerca de las hectáreas que se están hoy día cultivando en papa que son el 50% de lo que se produce en hortalizas al aire libre en Magallanes existe un tremendo potencial se produce solamente el 10% de papas de las que consumimos en la región entonces estamos hablando de un polo de desarrollo muy importante que no solo pasa por este paquete tecnológico que se va a entregar sino que con las alianzas que está haciendo el gobierno regional también con los horticultores a través de esta transferencia a INDAP donde se va a vincular con este paquete tecnológico y con una semilla certificada que nos va a ayudar no solo a mayor producción como decía sino que también a entregar una sanidad de aquí en adelante y también ver la posibilidad de empezar a ampliar las unidades productivas en la región justamente por esto por la necesidad que tenemos de producir más y aquí quizás estando en sombrero esta es una oportunidad importante para esta comuna ya que aquí no se ha cultivado en grandes superficies la papa lo que hablaría de que quizás estaría libre del nemato y es una oportunidad cierta de poder cultivar en grandes cantidades así que felicitar y destacar por supuesto aquello mencionado muchas gracias presidenta gracias consejero Ross alguna otra intervención yo solamente sumarme a lo que he dicho los consejeros que me precedieron consejero Galvez consejero Francisco Ross en el sentido de que hemos avanzado en este último tiempo en un tema de sanidad importante que debiese haberse abordado mucho antes y afortunadamente con el trabajo conjunto que se realizó hoy día podemos decir que estamos avanzando fuertemente en este tema de sanidad tan importante para la región de Magallanes en un momento determinado existió una preocupación bastante grande de parte del consejo regional con lo que estaba sucediendo y hoy día vemos cómo con tecnología incluso se está avanzando mucho más allá de los objetivos iniciales que eran tener una semilla certificada y hoy día estamos dando el ancho con este proyecto a toda la región de Magallanes porque este es un proyecto de toda la región de Magallanes y que nos permite decir vamos por buen camino ojalá este trabajo siga en adelante y no se pierda así que felicitaciones a la gente de línea porque no solamente es un proyecto también sé que han puesto más esfuerzo de que realmente correspondía realizar pasamos al sexto punto de la tabla que es materia de iniciativas presentadas por la presidenta del consejo regional cabe señalar que esta moción nos llegó hoy día pero también fue trabajada en conjunto con la comisión de presupuesto que preside el consejero Galvez moción número 285 de fecha 10 de octubre del 2017 habiendo sido trabajada esta iniciativa por la comisión se sugiere al pleno el consejo regional sancionar la petición de la empresa Piscicultura Tierra del Fuego Sociedad Anónima para acogerse a los beneficios tributarios y aduaneros de la ley 1949 de 1992 Tierra del Fuego el detalle el detalle se consignan los siguientes términos empresa Piscicultura Tierra del Fuego Sociedad Anónima RUT 76.720.095-1 rubro cultivo de especies acuáticas en cuerpo de agua dulce paréntesis Piscicultura de recirculación cero paréntesis código número 051-010 número 051-020 y número 051-090 dirección servidumbre lote 24E kilómetro 42 comuna de porvenir Tierra del Fuego de acuerdo con los antecedentes presentados por los organismos públicos competentes la actividad desarrollada por la empresa se encuentra identificada dentro de la estrategia de desarrollo regional y no corresponde a un sector sobredimensionado y le voy a dar la palabra al secretario ejecutivo porque esta fue una moción que en su inicio no se pudo ver porque teníamos inconveniente quien declaraba la sobredimensión del sector y la identificación de la estrategia Gracias Presidenta Bueno este es un ejemplo palpable de lo que significa el trabajo del consejo regional que no solamente es lo que han podido apreciar hoy día quienes nos acompañan que es levantar la mano y manifestar su apoyo a esta iniciativa acá hay un trabajo de larga data hay que considerar que esta situación ingresa al consejo regional allá por el mes de mayo el consejo regional establece claramente la preocupación respecto de poder emitir un pronunciamiento que sea absolutamente validado ya que el consejo regional debe fundar claramente sus propuestas sus decisiones no pueden ser por un mero acto caprichoso por llamarlo de alguna forma sino que tiene que estar debidamente fundado y ahí había una complicación por parte de qué organismos debían efectivamente proporcionar la información validada técnica científicamente administrativamente y situación que afortunadamente pudo extravarse insisto no tiene que ver con situaciones propias del consejo regional pero el consejo solo puede emitir una punión cuando hay un organismo que le entrega los antecedentes de rigor y este caso se pudo cumplir efectivamente hace un par de días atrás para satisfacción de aquellas personas que están efectivamente esperando poder acogerse a los beneficios de la ley Tierra al Fuego en este caso en particular y en lo que dice en relación con el tema de la piscicultura ingresan los antecedentes ahora lo está siendo proporcionado por los organismos que están vinculados al sector en este caso la subsecretaría de pesca entrega la información de que habla efectivamente que no es un sector sobremencionado da una serie de alcances técnicos sobre la materia y concluye con el informe de la unidad de desarrollo regional que señala que lo identifica claramente dentro de dos aspectos que forman parte de la estrategia regional de desarrollo de esta forma entonces el consejo regional puede cumplir rápidamente y ya queremos que a partir de esta situación todos los otros proyectos que lleguen peticionando esta condición van a poder ser rápidamente sancionados por el consejo regional y así beneficiar a todos quienes esperan que la posibilidad de desarrollo se pueda ejecutar de manera rápida y los beneficios de esa acción pueden llegar efectivamente a la mayoría de la gente y en particular a la población que habita esta provincia de tierra al fuego gracias solamente decir que este proyecto y y la rapidez con que se desanjó este tema fue producto de la solicitud de varios consejeros que están en esta mesa cuando en un momento determinado no se podía aprobar como se hacían regularmente los proyectos que venían para la ley de 1949 y debo decir otra cosa además de este proyecto que este proyecto es conocido por el consejo regional porque en algún momento llegó a la comisión de medio ambiente y donde la legalidad nos obligaba a votar el proyecto favorablemente posteriormente cumplió la etapa y hoy día vamos a dar paso a votar este proyecto en este momento los que estén de acuerdo con aprobar que levanten la mano por favor es unánime y no quise continuar hablando del proyecto por qué razón porque teníamos que votar primero para poder opinar pero esto habla de que el consejo regional en su momento solicita también que sean los proyectos aprobados de manera adecuada y cuando la ley no nos permita a nosotros actuar de distinta manera es que tuvimos que votar desfavorablemente lo que no significa que nosotros estemos en contra del desarrollo productivo de este proyecto y de la empresa que lo estaba presentando hoy día damos fe y somos testigos de que el consejo regional es el primero en estar interesado que se desarrolle productivamente los proyectos para el beneficio de los ciudadanos ciudadano de magallanes ¿alguna otra opinión? perfecto entonces pasamos al punto séptimo de la tabla con la solicitud de documento de oficio consejero consejero etero consejero cierpe consejero etero gracias presidenta dos solicitudes dos oficios el primero para solicitar dirigido a la superintendencia de educación en realidad y producto de inquietudes de apoderados solicitar la superintendencia de educación que fiscalice dentro de las facultades que tiene lo que está ocurriendo hoy día en el liceo politécnico de natales esto producto de dos ámbitos uno relacionado con la infraestructura del establecimiento y lo otro relaciona a una serie de problemas y de prácticas internas que hay entre directivos y alumnos que están complicando a los apoderados del colegio así que la verdad es que más que todo manifestar formalmente desde el consejo nuestra preocupación por esta situación del liceo politécnico de puerto natales y que sea la superintendencia quien intervenga en esto y en otro orden de cosas presidenta solicitar que suficie el alcalde de puntarenas para que nos explique por qué la demora en la ejecución de una serie de recursos que ya han sido aprobados por este consejo yo hice una consulta informal a la DAC y hoy día hay más de 7.700 millones de pesos que este consejo ha aprobado desde inicio de este año y que no han sido ejecutados por el municipio de Punta Arena esto dice relación con mejoramiento y conservación de plazas de armas de Punta Arena construcción de infraestructura sanitaria para sectores rurales casetas en fin hay un listado que podemos solicitar oficialmente a la DAC pero que suma más de 7.700 millones y eso es preocupante a esta altura del año que el municipio no haya ejecutado ningún peso gracias presidenta consejera Miguel Cierpe presidenta solicitar una información que tiene que ver fundamentalmente con un tema de unos proyectos que nosotros aprobamos y financiamos y que tenía que ver con el tema de la conectividad y en el tema de la conectividad de teléfonos celulares se financiaron presidenta recursos importantes y una de las zonas que aparecían debajo de los paraguas hasta que nos fueron a mostrar y que donde se invirtió harta plata era en el sector de Bahía Azul y Punta Delgada a mí me parece que ese es un punto neurálgico importante y hoy día queda demostrado digamos al venir digamos y al tener una situación de una señal pésima en ese sector donde definitivamente prácticamente no se puede hablar y hay una gran aglomeración de gente fundamentalmente cuando hay cruces por lo tanto yo creo que me gustaría pedirle a través del consejo a la Ceremi de Transporte o a quien se estime pertinente la información que tienen porque ahí había una cobertura que estaba comprometida y cuando aprobamos los recursos se nos dijo eso y hoy día me gustaría saber cuál es el motivo por el cual Entel pierde su señal allí siendo que entiendo yo que ellos fueron los favorecidos con ese proyecto Consejero Cierpe le quiero dar una sugerencia si estima bien aparte de solicitar la información porque pudiese invitar a la Comisión de Infraestructura al Ceremi Transporte por cuanto el tema de la conectividad no es solamente aquí en el acceso a Bahía Azul también es un problema en el lado sur de la Isla Tierra al Fuego en algunas poblaciones de porvenir en el sector del Rubens entonces ver cuál es qué es lo que está sucediendo porque son varios temas entonces sugeriría que usted lo ingrese al régimen interior la posibilidad de invitarlo a la Comisión que usted preside de Infraestructura Perfecto Consejero Alejandro Cusano Gracias Presidenta Para complementar un poco lo que dijo Miguel Cierpe hay un tema que yo estaba averiguando hace tiempo que hubo un cambio de la ley del tema de las antenas y de la potencia de los transmisores que un poco el único que le ha hecho cumplir es ese entel entonces bajaron la altura de las antenas y bajaron la potencia de los transmisores de acuerdo a esta nueva ley que lamentablemente hicieron una ley que estaba hecha un poco para la ciudad y no se percataron del tema de las zonas rurales donde el tema de la altura de la antena y el tema de la potencia es importantísimo para poder tener cobertura y aparentemente ese es uno de los problemas que hay acá en las zonas rurales con este tema producto de una ley que se hace para la ciudad de repente toda la parte rural queda afectada con el tema pero lo que yo quería era otro tema con respecto a la planta de tratamiento de aguas servidas que tenemos acá me gustaría oficiar al intendente y oficiar a la directora de obra hidráulica que nos vaya a exponer y el intendente sepa y trate de ver qué se puede hacer porque es una planta que cuando nosotros asumimos había sido aprobada por el consejo anterior y eran 2.600 millones y se pidieron 900 millones adicionales para hacer una corrección del proyecto que estaba mal hecho y resulta que hablando con el alcalde me entero que todavía no está funcionando y tiene una serie de problemas y fallas etcétera y lo que igual ya me parece que es como medio ya escandaloso porque ya esto fue hace casi 3 años atrás y seguimos con el problema así que me gustaría no sé si nos fuera a exponer la directora de obra hidráulica y oficiar al intendente este problema para que trate de averiguar qué es lo que está pasando gracias gracias consejero Cusano y efectivamente lo habíamos conversado antes de la reunión me parece que hay que oficiarle al intendente pero además habría que invitar a la directora de obra hidráulica a la comisión de infraestructura que también podría ingresarlo el presidente gracias consejero Cierpe porque esta planta ha sido un gran dolor de cabeza no solamente para el alcalde sino que también para el gobierno regional y la inversión ha sido altísima y no es posible que hoy día no esté funcionando como corresponde sí que estoy completamente de acuerdo con su petición algún otro oficio consejero Francisco Rosso gracias presidenta solicitar en la dirección de aeropuertos o al MOP la consulta si se contempla señalización e iluminación a la pista alternativa 321 del aeródromo Fuentes Martínez de Porvenir eso presidente gracias gracias consejero Rosso algún otro documento no habiendo más documentos u oficios a solicitar pasamos al punto número 8 varios el alcalde me había solicitado poder intervenir porque le había quedado algo pendiente le podemos dar la palabra un momento estamos en su casa como no no solamente gracias presidenta solamente un tema que se me quedó pendiente comentar al consejo regional que nosotros dentro de los proyectos que están pensados en la comuna hemos estado trabajando conversando con el nuevo director de aduana porque prontamente bueno nosotros estamos gestionando la concesión de uso gratuito por 5 años en un espacio que tiene una tarea de fracción en el complejo de Guaya Sur que bueno ya lo hemos la verdad que ya está listo pero uno de los objetivos es poder armar ahí en ese sector un proyecto de construcción de 3 viviendas y un complejo de atención de público para la instalación de algunos servicios que en este caso específico corresponden a aduana servicio agrícola ganadero y la PDI carabinero y aduana sería el primer servicio vinieron a hacer la visita que está en condiciones de iniciar los servicios en Bahía Sur a contar por decirlo de alguna manera de mañana estamos solamente limitados a condicionar una oficina que está en el complejo y habilitar el módulo que tenemos disponible hoy día también en el complejo para que pudiera aduana poder hacer controles ya habituales en Bahía Sur esto en consideración de que se están presentando una serie de hoy día el único control de acceso a la isla Tierra del Fuego que tenemos es por el lado de San Sebastián y el paso Bellavista en la temporada que corresponde pero se ha visto sobre todo lo que sale dentro de nuestro territorio hoy día no existe un control en lo que tiene que ver por ejemplo el ingreso de droga el tema de la vigeato y el ingreso que se está generando en algunos casos de elementos desde nuestros vecinos argentinos por pasos no habilitados hoy día en la isla Tierra del Fuego que es un territorio bastante extenso es por ello que hace la inquietud desde nuestra gestión con el director de aduana anterior y se ha retomado esta conversación con el nuevo director de aduana que vino hace una visita y ha mostrado un alto interés por instalarse en Bahía Sur así que comentar que ese es otro tema que estamos también trabajando acá como gestión dentro de la comuna gracias alcalde bueno yo como me conocen los consejeros regionales siempre cuando se aproban proyectos de la provincia de Tierra del Fuego les doy las gracias por su aprobación y en este caso lo que se aprobaba era en directo a beneficio de nuestra gente de la provincia así que les agradezco que hayan concurrido con su voto favorable ¿algún otro punto? consejero Cusanovic era para complementar este tema de lo que dijo Miguel Cierpe con respecto a esta agua termal que hay aparentemente esta agua caliente que está en camino llegando a Cerro Sombrero que si es así de repente yo creo que la comuna de acá tiene que transformarse en una comuna de servicio hay mucha gente de la tercera edad que le encantaría ir a unas termas y darse un baño a Calle Aliente etc no solo de la tercera edad y es un tema importante porque en Magallanes no hay ningún lugar donde se ve este tema de agua caliente que esté cerca de la ciudad digamos hay algunas que están súper lejos que no hay ni camino para llegar entonces yo creo que tiene un tremendo futuro ese tema que es un tema que hay que trabajarlo gracias gracias consejero Gusanovic no habiendo más puntos que tratar siendo las 13.50 horas en nombre de Dios y de las cuatro provincias de la región de Magallanes se da por terminada la sesión número 27 se le agradece la presencia a todos y todas gracias consejeros consejeras ahora vamos a la hostería al almuerzo y de gracias el gobierno regional vendría siendo lo que a tu comuna es la municipalidad pero en este caso abarca a toda la región aunque son instituciones distintas y sin subordinación una de la otra por lo tanto si Chile tiene 15 regiones también tiene 15 gobiernos regionales y cada uno desde la capital de la región lidera el desarrollo de todo el territorio ¿Quiénes componen los gobiernos regionales? cada gobierno regional está compuesto por un intendente y por un consejo regional el intendente es quien lo dirige y administra y es nombrado directamente por el presidente de la república y el consejo regional representa la opinión de los ciudadanos al interior del gobierno regional ¿Cuál es la importancia de un gobierno regional? los gobiernos regionales tienen como principales tareas las siguientes planificar el desarrollo equilibrado de la región mediante la planificación y coordinación de la inversión pública por otra parte ayudar al desarrollo social facilitando la entrega de beneficios en salud educación cultura vivienda seguridad pública deportes y recreación y también impulsar las actividades productivas de cada región por ejemplo la pesca la agricultura o la minería en resumen la tarea de los gobiernos regionales está orientada a ayudar al desarrollo y crecimiento de cada región y de sus habitantes ¿Qué funciones cumplen el intendente y el consejo regional? ambos cumplen diferentes tareas podríamos decir que el intendente es quien propone y el consejo regional quien aprueba y fiscaliza esto porque el intendente junto a todo un equipo que forman el servicio administrativo del gobierno regional es el encargado de formular y proponer los diferentes proyectos planes y estrategias que ayuden al desarrollo regional como la creación de nuevas escuelas hospitales caminos plazas entre muchas otras y por otro lado debe proponer el proyecto de presupuesto de la institución y de los recursos de inversión regional como el fondo nacional de desarrollo regional en cambio el consejo regional es el encargado de aprobar estas propuestas de desarrollo regional y distribución de recursos además de fiscalizar el buen uso de estos también debe aprobar aquellos instrumentos que determinan las actividades que se pueden desarrollar en la región permitiendo asegurar un crecimiento armónico entre ellos contamos con las estrategias regionales de desarrollo los planes de ordenamiento territorial y los planes reguladores e intercomunales el papel del municipio y los servicios públicos otra parte importante para entender la tarea del gobierno regional es el papel de las municipalidades y de los distintos servicios públicos ello porque son los encargados de presentar en conjunto al gobierno regional los proyectos de desarrollo para las distintas necesidades de la región por ejemplo si en una comuna es necesario construir una escuela entonces la municipalidad junto con el ministerio de educación se ponen de acuerdo con el gobierno regional y presentan un proyecto para su construcción o si es necesario adquirir nuevo equipamiento para un consultorio entonces la municipalidad junto al ministerio de salud presentan el proyecto al gobierno regional el trabajo conjunto en resumen podemos decir que las municipalidades en conjunto con los servicios públicos identifican las necesidades de la gente y de acuerdo a las orientaciones y planificación del gobierno regional ingresan sus proyectos para que el intendente los revise priorice y presente al consejo regional para su aprobación y financiamiento a través de los recursos de inversión regional y una vez aprobados estos proyectos las municipalidades y los servicios públicos por mandato del gobierno regional ejecutan las obras ahora que ya sabes lo importante que es el gobierno regional para el desarrollo de tu región y quieres saber más de sus tareas o proyectos realizados lo puedes averiguar en Subsecretaría del Desarrollo Regional y Administrativo Gobierno de Chile Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias.